Bien, hablábamos en el arranque del programa, el fin de semana nos pasó creo que a todos los mismos cuando nos enteramos del falleció el Morro García, se quitó la vida y de verdad nos hizo mucho ruido como a todos y se ha hablado mucho y no conocemos demasiado del tema porque no estamos preparados para hablar de ciertas cuestiones por eso me parece que lo mejor es hablar con alguien que lo vivió de cerca, pero que además ha dedicado parte de su vida a charlar sobre este tema, estas situaciones, porque he perdido un ser querido como Mirko Sarik y vamos a hablar con Martín Sarik, el hermano de Mirko y Martín es una persona que va dando charlas a jóvenes que está vinculado a San Lorenzo todavía y que me parece que nos puede contar algo de un tema muy delicado que a veces se habla livianamente y que nosotros queremos sobre todo dejar reflejado nuestro pesar y nuestro interés en que esto tenga, no sé si una solución, pero sí por lo menos una llamada de alerta para ver qué podemos colaborar nosotros también, así que te saludo Martín, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, buenas tardes para toda la mesa. Bien, acá tenés gente conocida porque está Flor Meñón, Jorge Rinaldi, Martín Costa. Sí, los conozco, los conozco bien a todos. Todos hablaron muy bien de vos, así que coinciden todos, así que debés ser buena gente en serio. Pero Martín, bueno, no sé, no es una pregunta en sí, sino una reflexión, porque sé que te has metido en el tema, que das charlas y que está bueno que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar nosotros también? Sí, mirá, bueno, la noticia del morro el otro día duele, como cada noticia que escuchamos de esta magnitud, a mí me tocó, como bien decías, vivirla de cerca. No es fácil, no es fácil, yo creo que Jorge también lo sabe, que trabajó en inferiores y creo que había que hacer más hincapié en lo que es en los juveniles, en la formación. Cuando pasan estas cosas siempre salimos a hablar y a decir que hay que trabajar más, pero después pasa el tiempo y nos olvidamos y volvemos a seguir de la misma manera. Y creo que eso no es lo que hay que hacer, sino que hay que trabajar, hay que juntarse. Yo voy mucho también a la Fundación de Futbolista, que es un área muy linda, muy linda, que está a cargo de Pablo Gurtoboy. Estamos haciendo un curso ahora de asesor deportivo, que está Pablo Luercio, que la verdad tiene un grupo de trabajo muy interesante. Participamos exjugadores y jugadores de la actualidad. Quiero que se basa en eso, en estar más cerca del jugador. Nosotros que hemos tenido experiencias, que he tenido experiencias, digamos, de los juveniles a los profesionales y a fracasos que tenemos, que hay que estar preparados para eso. Yo creo que tienen que juntarse los coordinadores y la gente de los clubes y realmente hacer hincapié en esto de que gente del fútbol esté más cerca del fútbol y que puedan ir resolviendo este tema. Como dijiste vos, quizá no se va a resolver del todo, pueden seguir pasando situaciones, pero por lo menos que los chicos estén más contenidos. Viste que el fútbol de a poquito, recién ahora, va como aceptando ciertas cuestiones de la mente, del psicólogo, como que siempre estaba como, no, el psicólogo no, no, qué tiene que ver la cabeza. Y yo creo que tiene que ver todo. Pero de a poco se fue aceptando. Ahora, yo creo que el morro había dado algunas señales de preocupación. ¿Quién tiene que leerla? Porque el periodismo lo cuenta una vez, lo cuenta dos veces. Lo tiene que leer el club, lo tienen que leer los compañeros, es una mezcla de todo. Sí, por eso te digo que el asesoramiento que estamos haciendo nosotros con el grupo este se basa más en eso, en seguir al jugador, en ver nosotros cuando vemos un jugador nos damos cuenta si está bien, está mal, si tiene algún problema, digamos. Sé que existe también que han puesto en todos los clubes psicólogos sociales, pero yo creo que a veces el psicólogo social, al margen de que es un profesional y sirve, también el jugador necesita a alguien que sea del par de ellos, ¿no? De que haya vivido situaciones y que ellos realmente confíen en esa persona. Digamos, nosotros somos una familia constituida, con mi papá estaban casados y así y todo, digamos, sí dio señales, pero nunca, nunca, nunca íbamos a pensar un final así. Pasa que, bueno, hay chicos, hay gente que es más débil, bueno, y a esas personas hay que abrir un poquito más los ojos y estarle encima. Y bueno, pasan estos tipos de situaciones en una persona, estamos hablando ya de 30 años, que, como bien decís, ha tenido mensajes que uno piensa que no llega a pensar el destino final. Hace muy poco también tuve la desgracia con un amigo, amigo de la familia y tres, cuatro meses. Y yo estuve con él tres días antes y nada, se quitó la vida y nada, fue un dolor enorme y ahí te hacés miles de preguntas y te digo, lo único que queda es trabajar más en el área de formación y en lo profesional también, claramente, ¿no? En los dos lados, pero sí que los chicos tienen que sumarse a esto, a este lugar que te digo, a la Fundación del Futurista, que tiene un montón de cursos, mismo para terminar el colegio, mismo para cursos de idiomas, radio, miles de lugares que te pueden ayudar para cuando o no llegás a ser ese jugador de fútbol profesional, que puedas tener otro espacio para que puedas seguir creciendo. Martín, hoy que todo se expone, hoy que todo se viraliza, que cuando ganás sos un campeón, cuando perdés la gente te ignora, te insulta, en las redes sociales también ha sucedido, en los medios de comunicación, porque todos tenemos que hacer un mea culpa, pero ¿crees que en estos últimos años cambió algo en cuanto al apoyo al jugador de fútbol? No, no, creo que eso lo empeora, porque hoy Twitter, Instagram y todo es una masacre, digamos. Lo importante es estar bien uno, y si uno está bien, después las cosas que digan no nos tienen que importar. Hoy miraba algunas cosas de Neymar, que el pibe vive y disfruta y no le importa nada lo que le digan. Yo creo que va por un lado porque la presión que uno de chicos, o lo que van generando según diferentes familias, porque tenemos chicos del interior, de todos lados, que realmente sufren y a veces el estar constantemente, que tenés que estar bien, que tenés que ser siempre mejor, todo, y es muy difícil. Y todas esas cosas que vos decís, Flor, las redes sociales y todo, si los chicos están débiles, te afectan, porque a mí también me afectaba. Uno después agarraba el diario y ve, che, si sabés, si jugaste más, jugaste bien. El problema es cuando se ataca a alguien de mala manera. Yo creo que todos somos parte, pero bueno, hay que tratar un poco de cambiar eso, de no ir con mala leche, sino que ir dando una información de lo que uno piensa, pero no hacia la persona. Hola Martín, ¿cómo te va? Te habla Jorge, ¿cómo estás? Hola Jorge. ¿Cómo andás? Sí, yo creo que ha evolucionado mucho el tema de la psicología en sí, pero no todo lo que tendría que haber sido. Y creo que una de las partes, justamente para tener en cuenta, es la parte de la dirección técnica. No solo de primera visión, sino principalmente de las inferiores. No crees que, por ejemplo, yo que he pasado por entrenadores que me decían, si vos estás deprimido, parate en la puerta de un hospital y vas a ver que se te va la depresión, que era una bestialidad. Hasta he tenido también entrenadores que ya se basaban en el tema de la psicología. Después me estuvo, estuve mucho tiempo en inferiores y había temas que escapaban a mi capacidad, justamente, y tenía que apoyarme. Yo he tenido a Jorge Rocco, que ha laburado muy bien con nosotros en inferiores y que ha sido un aporte sólido para cada problema que escapa, justamente, a tu condición. Pero, por eso, volviendo a la pregunta, o a lo que te quería decir Martín, es que también tendrían que ocuparse de una especialización, principalmente, en los entrenadores que abarca la parte juvenil y la parte infantil, sobre todo. Sí, sí, sí. Es súper, súper importante esa parte, porque hay entrenadores que están dentro de un cuerpo técnico que no son técnicos y dentro de, cuando uno hace el curso de técnico, tenemos la parte también de psicología. Creo que hay que hacer más hincapié en eso porque el jugador de fútbol, si puede ser un fenómeno, físicamente te puede rendir lo que sea y si no está bien mentalmente, el psicólogo no te sirve para nada. Es fundamental. Martín, ¿cómo andás tanto tiempo? Martín Costa, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Martín? Bien, hace mucho no te veo. Hace mucho que no nos vemos, es cierto. Te estaba escuchando con atención en el análisis que hacés. Yo soy de los que cree desde siempre en esto de la ayuda externa, desde abajo hacia arriba, porque a veces se cree que lo de arriba no la necesitan o no es necesario o no sé, viste cómo es el mundo en general. A ver, más allá de lo que uno cree, ¿vos creés que el jugador, el que está en la primera de un equipo grande, vamos a meter en un equipo grande, ¿se deja ayudar, llegado el caso? ¿Permite esa ayuda? Depende de la personalidad y depende de en quién confíe ese jugador de fútbol. Mi hermano, te pongo de ejemplo a mi hermano, que vos bien lo conocés, lo conocías. Mi hermano en casa hablábamos mucho. Guillermo Franco también, Guillermo Franco prácticamente vivía en casa y también hablábamos y hablábamos. Y bueno, también pasa eso, que a veces también... A ver, el otro día lo escuchaba a Oscar Ruggeri, que yo tengo muy buena relación con él, que decía en el programa que Mirko estaba con psiquiatra. Mirko no estaba con psiquiatra, Mirko estaba con psicóloga. Y Mirko la manejaba de cómo quería él. Y no estaba medicado porque no se quería medicar por el tema del doping, porque era doping positivo. Así y todo, en ese caso mi hermano estaba lesionado, porque había tenido una lesión de ligamento cruzado en la rodilla. Tampoco hay que caerle a Ruggeri porque era el técnico, digamos. Nosotros somos una familia y tampoco lo vimos, digamos. El técnico es técnico, pero bueno. Yo digo que ahí en ese sentido, hoy en día hay que... Lo que les decía antes, lo del tema del asesoramiento deportivo del parque, que tiene que... Por lo menos yo lo tengo bastante y hablo mucho con los chicos. que asesoro, que ves la necesidad que tienen y ellos se abren a contarte. Y uno le da consejos y le hace ver las cosas. Que nada, que todo es todo a base de esfuerzo y hay un montón de cosas en la vida, no solamente en el fútbol, que son injustas. Y bueno, hay que estar preparado para sobrellevarlas. Bien. ¿Qué haces hoy en el día a día, Martín? Contanos. Estoy en el asesoramiento deportivo, representación de jugadores. A mí mucho el tema de la representación no me gusta decir porque es una mala palabra, pero del lado que lo hago yo, del lado que yo lo siento, la verdad me encanta lo que hago. Y bueno, nada, bien. La verdad que con los chicos que estamos tenemos muy buena relación y me interesa mucho también el tema de lo personal. ¿Sabes qué? De la familia, hablo mucho con la familia. Que es importantísimo porque hay muchas. Hoy las familias están, la mayoría están separados, entonces siempre hay necesidad de un lado y del otro, los chicos que están en la pensión. No, nada, en eso me gusta trabajar mucho. Entiendo lo que dijiste, los representantes, pero me da la sensación que ha cambiado en cierta forma, algunos por lo menos. Fernando Cabenay está en lo mismo y hace hincapié mucho en lo que estás contando vos. Walter Montillo empieza en lo mismo y él nos contaba que ya estaba trabajando con gente y que va a hacer mucho hincapié en esta parte de lo social, de que capaz que no llega, bueno, pero lo contenemos para otra cosa. O sea, como que también, así como los futbolistas se han metido en la dirigencia, también los futbolistas ahora empiezan a ser parte también de los representantes, muchos. Y eso quizás, en esto que vos decías, el futbolista se abre cuando habla con sus padres, con sus pares, perdón. Quizás esto también viene bien para eso, ¿no? Que el futbolista empiece a ocupar puestos dentro del fútbol que históricamente no se ocupaban y que usted tiene una vivencia que el resto podemos tenerla cercana, pero es cercana, no es igual. Sí, las personas que me nombrás, Fernando, Montillo, la verdad que son chicos, uno los conoce y tienen una idea de vida, tienen una formación, la verdad que muy linda y está bueno. Está bueno que nos metamos lo que más podamos en el fútbol para lo que realmente somos sanos, porque hay gente en el fútbol también que hace mucho daño, pero bueno, van a seguir estando y hay que trabajar para mejorar, siempre para mejorar, no queda otra. Y en esto de la gente del fútbol que hace daño, digo que es como en todas las profesiones y en todos los ambientes, lo que pasa es que estos son más públicos, nada más, pero es como en todo. Exactamente, es eso, te digo, es la vida, en la vida tenemos que pasar por situaciones que a veces son muy incómodas y quizá te ponen en un lugar que no hiciste y vos lo tenés que resolver. Eso hay que preparar a los chicos para que sepan eso, lo que hay que decirles que hay situaciones que nos toca vivir que no estamos de acuerdo. Digamos, yo en Paraguay, mi último contrato, no sé, un poco más, parecía un delincuente. Me sacaron la casa, me sacaron el auto, me cortaron el teléfono. Bueno, yo tuve una personalidad especial que lo pude asumir y salí adelante y no me frena nada, pero bueno, tenemos diferentes personalidades, de los chicos que son más débiles, hay que ayudarlos para contenerlos y para que ellos se puedan resolver la situación. Martín, un abrazo grande y estamos a la orden, gracias por lo que contaste y bueno, espero que todo se vaya armando y me parece que tiene mucho que ver que los futbolistas se metan en esto, va a estar bueno por esto que decía, hablar con sus pares, de que quede mucho entre ustedes, que se saben y que saben ciertos guiños y situaciones. Me estoy acordando ahora que dijiste esto de lo que te pasó en Paraguay a Franchino, nos contó que le pasó lo mismo en Ecuador, que de repente, estábamos en la pandemia, y de repente en medio de la pandemia lo dejaron varado en Ecuador. Y hay que ver cómo reacciona cada uno en eso, y la familia, ¿no? Y muchas veces sucede. Sí, 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 por eso te digo, a mí me tocó también estar en Europa, en diferentes países y también tuve que resolver situaciones muy incómodas, muy incómodas. Y he estado con un compañero, Lissandro Sacripanti, que juega conmigo en Eslovenia, y él en un momento no aguantó más. Y yo aguanté y peleé por lo mío, porque estaba en mi derecho, y lo logré. Pero bueno, también entendí a Lissandro, que es muy amigo mío, que me dijo, no puedo más. Y bueno, llega un momento que si no podés más... Sí, sí, te vas. Le dije, no, pues volvete, si te hace bien estar con tu familia. Hay muchos chicos hoy que están en juveniles que la pasan mal porque tienen un problema y le hace bien estar con su familia o le hace bien estar una semana con sus amigos, con sus cosas, y quizás vos lo liberás de ir esa semana y quizás en el fondo, si no, hay que sentir ir de joda o quiere estar... O es un... No sé, extraña a la familia. Sí, es parte de la vida. Podés extrañar. No tiene nada de malo. Va por ahí, viste. Va por ese lado que hay que tener más sentido común y no pensar tanto en el tener que ser lo mejor y todo. Podés ser lo mejor si estás bien mentalmente. Si no estás bien mentalmente... No, no. No puede... No queda nada. Clarito el mensaje. Abrazo grande, Martín. Gracias, eh. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.